Me llaman la atención varias cosas antes de irnos con Amado Avedaño. Primero que nada, ¿por qué sigue el presidente insistiendo en que España y el Vaticano nos piden una disculpa? O sea, que habiendo tantas y tantas y tantas cosas de qué hablar, este señor le pide disculpas a España y al Vaticano por los daños causados por la conquista y la Inquisición. O sea, vámonos por orden. ¿Cuándo le va a pedir usted disculpas al país por los daños que está generando? Porque parece ser que si la ley no está del lado del presidente, es letra muerta. Ya no funciona porque fue creada por los neoliberales. Se ponen a festejar de dónde somos y hacia dónde vamos, porque es así como quieren festejar. Hoy que nace José María Morelos y Pavón, ¿cómo me encantaría sentarme con algunos de ustedes de la Cuarta Transformación y que me platiquen la historia de José María Morelos y Pavón? Y que me platiquen de cuando nació en lo que antes se conocía como la Nueva Valladolid. ¿Por qué utilizaba el paliacate? Porque no era moda. ¿Cómo fue la toma del fuerte de Acapulco? ¿Cómo fue que llegó a escribir los sentimientos de la nación y proponer la evolución de la esclavitud? ¿Por qué se le llamaron los sentimientos de la nación? Son cosas que lo único que saben repetir ustedes es lo que leen en sus libros de texto. Y eso es muy preocupante, porque a los poquitos que leen y se les ocurre opinar, opinan puras barrasas.